Nuestro personal lo conforman 107 personas, 69 docentes y 38 de personal administrativo. En este ciclo escolar 2014-2015, tendremos un incremento en la matrícula del 24% de alumnos de nuevo ingreso y nuestra matrícula total se incrementará en un 6% aproximadamente. Quiero manifestarle con respeto que la atención general en este punto no es de oferta, sino de demanda. Es importante las posibilidades de relanzamiento del tecnológico. Es un esfuerzo que reconozco en el contador Javier García González siempre con una posición de compromiso y de servicio en el que mucho, sin duda alguna, cuenta su liderazgo y desde luego el trabajo comprometido de todos quienes desde el ámbito académico y administrativo respaldan la operación y funcionamiento de este instituto. Y es en esos momentos que se coloca la primera piedra del edificio del Laboratorio de Ingeniería Industrial Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Lerma. ¡Muchas felicidades, señora Buena! La fineza de la directora general del Instituto Tecnológico de Lerma. Y sin más, declaramos formalmente con este acto también el inicio formal del ciclo escolar 2014-2015, que sea para bien y con los mejores resultados para el tecnológico de Lerma. Enhorabuena y muchas felicidades.